hola y bienvenidos al curso de creación de artes para videojuegos en blender 2.83 aprenderemos el flujo de trabajo que se maneja la industria de la creación de videojuegos usaremos los programas blender cyrus sustas painter y marmoset comenzaremos por el blocking del modelado haremos cada parte basados en el concept para conseguir el low poly pasaremos el modelado a cyrus para hacer el high poly para generar cada detalle y conseguir un buen acabado abriremos los Vs de cada modelado de la escena para exportar el modelado a sustanspainter y comenzará a generar las texturas haremos el bake de texturas utilizando la información del modelado high poly aplicaremos el proceso completo para realizar una animación en blender exportaremos el modelado a marmoset para aplicar las texturas de una forma correcta aprenderemos a realizar un render de alta calidad en marmoset y exportar el modelado para alistation con animación incluida pasaremos todas las texturas a blender utilizando los nodos sacaremos un render en blender del escenario completo en Eevee dejaremos el modelado listo para su presentación final y optimizado para videojuegos con una muy buena calidad aprenderemos la forma más óptima de crear un adze para videojuegos desde la parte del modelado low poly high poly, esculpido, realización de Vs, creación de texturas, bake de texturas, animación, iluminación y render final todo basa en un gran concept del artista Zephyro Art el curso está dirigido para usuarios principiantes e intermedios y cuenta con más de 30 horas de contenido ¿Qué es lo que se키an en cuenta? . . . . CC por Antarctica Films Argentina